No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su cuerpo Para calmar mi corazón Si pudiera ser, quisiera también Traerle la luna para él Te demostraré que yo lucharé Y sé que algún día le conseguiré Escúchame, compréndelo Que es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Que es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Es solo un sueño Inalcanzable y ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida junto a él Me conformaré Me conformaré y me servirá No es darle los labios Nada más Escúchame, compréndelo Que es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Que es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo 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 Gracias.